Ya te deje de contar cuantas veces te he mirado Ese chorcito apretado me está provocando a mí De verdad estoy alocao, de verdad me pongo así Creo que estoy enamorado, mami desde que te vi Casi que pierdo el control, un tragoma y ahora sí Dale vamos a bailar, y ahora es que me toca a mí Y ahora es que me toca a mí Agarrarte, tócate y meñate, mami quiero hacerte Coerte, ponerte, comerte, complete Suavemente agarrarte de la tete hasta que diga Dale papi, vete, nos fuimos al garete Aquí en la discoteca, hace rato te lo hice en la mente Hoy tengo ganas de tenerte Tengo ganas de tenerte De agarrarte, coerte y ponerte contra la pared Perdone mamacita lo atrevido pero yo se lo quiero hacer Seguro tiene novio pero vamos para donde no nos pueda ver Déjame bailar un momento, luego vamos a mi apartamento Siempre y cuando quiera usted Siempre y cuando quiera usted Agarrarte, tocarte y meñate Ya hasta debes de contar cuantas veces te he mirado Ese chorcito apretado me está provocando a mí De verdad estoy alocado, de verte me pongo así Creo que estoy enamorado, negra desde que te vi Casi que pierdo el control Un dragoma y ahora sí Dale vamos a bailar Que ahora es que me toca a mí Que ahora es que me toca a mí Agarrarte, tocarte y meñate Mami quiero hacerte Coerte, ponerte Comerte, complete Suavemente agarrarte, delatete Hasta que diga Dale papi, vete Nos fuimos al garete Aquí en la discoteca Hace rato te lo hice en la mente Hoy tengo ganas de tenerte Tengo ganas de tenerte De agarrarte, coerte y ponerte Contra la pared Perdone mamacita lo atrevido Pero yo se lo quiero hacer Seguro tiene novio Pero vamos para donde no nos pueda ver Déjame bailar un momento Luego vamos a mi apartamento Siempre y cuando quiera usted Siempre y cuando quiera usted Agarrarte, tocarte y meñate Ya hasta debe contar Cuantas veces temíao Ese chorcito aprietao Me está provocando a mí Broder, levántate, broder ¿Ya? Levántate, pues ¿Qué? ¿Y la pelada? ¡Qué pelada, broder! ¡Para allá! ¡Chis!